Ana María Orozco habla del lado oscuro de grabar la serie Yo Soy Betty la Fea. Yo Soy Betty la Fea es una de las telenovelas colombianas de mayor éxito a nivel mundial y desde su estreno en 1999 sigue siendo aclamado por millones de seguidores. Por otro lado, es la serie que lanzó a la fama a la actriz Ana María Orozco dando vida a Betty. La serie es obra del escritor Fernando Gaitán y estuvo protagonizada por Ana María Orozco, acompañada de un gran elenco compuesto por Jorge Enrique Abello, Mario Duarte y otros famosos actores colombianos de telenovelas. Sin embargo, a pesar del éxito que significó la serie para todos los involucrados en el proyecto, los días de rodaje no fueron tan fáciles. Los actores no pudieron disfrutar del éxito de la serie. Ana María Orozco, la protagonista principal de Yo Soy Betty la Fea, reveló en entrevistas con el programa de entretenimiento colombiano Bravísimo que hubo varios problemas durante las grabaciones, incluso en la etapa de casting. No fue fácil. El casting se dividió en dos partes, una era la fea y luego la linda. No se sabía cómo iba a ser ese cambio. Un protagonista feo era muy arriesgado, pero esa era la parte difícil. En La Bella ya estaban unas mujeres divinas haciendo casting. Era la parte donde dudaban y después de los ensayos con otros personajes fue así. Al ver que la competencia por el papel de la niña bonita era bastante dura, Ana María optó por presentarse al casting de la fea. Recuerdo que llegué más o menos con la idea del personaje y cómo me lo imaginaba y ella se quedaba. Está muy claramente escrito, por lo que fue fácil inspirarse. Ana María Orozco enfatizó que fue difícil para ella y el resto del elenco disfrutar del éxito de la serie debido a las largas jornadas de grabación que no le permitían ni descansar. En ese momento estábamos grabando un promedio de 18 horas al día, sábados y festivos. Y de repente empieza este boom porque ya lo estaban dando afuera y empezaba la locura. Pero estábamos pegados grabando. Empezamos a sentirlo. Estuvimos muy cansadas. Fue un año y 10 meses. Los últimos meses estuvimos casi al aire y teníamos que grabar a la hora que fuera. El resto fue poco. No dormí bien, confesó la actriz principal. El trabajo uno como actor es hacer la búsqueda. Fue un ejercicio y lo gocé probar. Llegué con la propuesta. Quedó y después se fue puliendo. Yo me armé unos brackets con papel aluminio, pero yo tenía esa imagen, confesó Orozco. Ana María hizo hincapié que para ella y el resto del elenco les fue difícil disfrutar del éxito de la serie debido a las largas jornadas de grabación que ni siquiera le permitían descansar. A pesar del éxito que significó la serie, no todo fue color de rosas durante los meses de rodaje. ¿Qué opinas sobre esta explotación hacia los actores y su horario laboral? Comparte tu opinión en los comentarios. También recuerda suscribirte al canal, dar like, compartir y ver a continuación los videos que te recomendamos para más. ¡Suscríbete al canal!